Música O sea, esto va a ser tipo Música Claro, eso me había enterado Están devolvando jodido Música 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 nunca comió nada aquí donde estamos entrando con ganas de vencer vamos a pasar un gran rato si que se toca de ti y si quieres Después nos enamoramos No necesitan ninguna noche para el pared Y que la amparan Que yo no sé 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 Si aquí tomamos otro trago Que yo no sé ¿Vivo que yo no sé? Se Hungry Y listo No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué puedo intentar para olvidar quién eres? ¿Qué puedo intentar para olvidar quién eres? ¿Para creer que te tendrá algún día? Los mineros igual te quitan un vermin y unas primas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dime qué me pasa, divino bando, ¿por qué me haces llorar? Dime qué me pasa, divino bando, ¿por qué me haces llorar? ¿Por qué más se exploran? Con ustedes, el techo ¿Qué haces? ¿Contadito de Dios? ¿No has visto que te aplicas desconocido? Yo lo creo Si yo sé bien que te mueres por mi mamita ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi mamita? ¿Qué haces? ¡Dime qué te pasa, divino gordo! Dime qué te pasa, divino gordo ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Dime qué te pasa, divino gordo ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¡A ver, todo el mundo! ¡Al revés! ¡A ver, todo el mundo! ¡A ver, todo el mundo! ¡A ver, todo el mundo! Gracias por la invitación. Qué orgullo, qué orgullo una compatriota nuestra, de una gran bandera, de mañana, de Santa Cruz, de Estados Unidos, con un bien éxito ahora en Uruguay, qué grupo tan hermoso. Y bueno, a nombre de todos los chucutas, a nombre de todos los bolivianos, queremos hacerle la entrega de una distinción para todos ustedes, con el mejor deseo de todos los bolivianos. Que sigan cosechando muchas más éxitas. Esta es la distinción para ustedes. Este es el reconocimiento para ellos, hecho de sal, sal de Uyuni, reconocimiento de Illa Chacana, mi riqueza, a la educación Rombay, por su valiosa participación en el Festival de Música Chicuta FES 2016. A nombre de todos, a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, yo me voy, pero ellos se quieren... Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan Antes Antes quiero agradecerte Y quiero agradecerle a todos ustedes Por la invitación Espero que la hayan pasado super bien Que se hayan divertido Pero podemos Puedo hacer algo, se lo puedo pedir Porque soy una bolita chiquita De ser jugador de fútbol Entonces yo me imaginaba como que levantando la copa Entonces, ¿sabes qué hacemos? Levantando y todo eso Vamos A todos los dos hasta tres Es que no hay un buen trabajo Se le ve la teta No sé cuántas veces hice tu pies Lo que parece Lo que no he tenido es lo que parece No, no, no No, no, no Que no se vaya Pues también para ellos tenemos una distinción Y esta distinción La vamos a cambiar no solamente por una canción ¿Están de acuerdo? Que sean cuántas? ¿Cinco? ¿Cinco? Muy bien Le decían a ellos que están con algo de frío Así que entonces Les hemos pedido unas chalinas Para que se queden al menos Unas tres canciones más ¿Eh? Al menos Pero primero Pero primero Quiero invitarlos para que pasen acá con nosotros Hacerles la distinción Es un enorme grupo Nos ha hecho bailar muchísimo 33 años haciendo música Yo creo que pues Recuerdos Lágrimas Baile Alegrías Todos hemos subido Auténticos y cariños Así que pues Ahí están las chalinas Para que se queden con nosotros Unas piezas más Yo creo que hoy se les entregan Hermanos Auténticos y cariños De su música Por su trayectoria A nombre de este público hermoso De todos los chiquitas Que Esta distinción Que se vuelva a Bolivia Que nos sigan disfrutando Muchas gracias Gracias al público a Bolivia Que hace posible que nosotros estemos acá Sin ustedes nosotros no somos nada Gracias Gracias Los queremos mucho Y por este Reconocimiento Además nos pusieron en el piso también Junto con los otros artistas Está buenísimo Que apoyen este festival hermoso Gracias Nosotros amamos Bolivia Gracias En serio por recibirlos Chacana Chacana de Sal Para ustedes Merecido Es Un reconocimiento Una chacana Que empieza Y la proporción Auténticos y cariños Por su valiosa participación En el Chucuta Fest 2019 A nombre de todos los bolivianos chucutas Para este enorme grupo Felicidades Muchas gracias Gracias Bolivia Salud 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 Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los lindos en mi corazón Vení bailar, brillando con tu ausencia sin sentir Y en la chocando con la mesa que vulgaste de todos Te reíste de mí y tus amigos escaparon de hoy Y a mí me volvió locos por tu forma de ser Y me volvió locos por tu forma de ser Juego y me tu soledad Sol en tres hasta en la noche de la media unidad Y me volvió locos por tu forma de ser